No es igual dársela o ser un padre preocupado por las cosas que a los hijos puedan suceder yo en mi vida más que mal bien me he portado mi gran pecado es gustarme la mujer tengo una que no soy el novio sino el padre y es el ángel que me tiene el alma a to perder mis pecados amorosos los veo reflejados me he preguntado por qué tuvo que crecer ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña tengo una que no soy el novio sino el padre y es el ángel que me tiene el alma a to perder mis pecados amorosos los veo reflejados me he preguntado por qué tuvo que crecer ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña ya no es la misma niña de ayer la que yo miraba correr y seguía emocionado ya no es la misma niña de ayer ya no es la misma niña de ayer ahora se me vuelve mujer y es cuestión de cuidado más ahora que los tiempos han cambiado tanto y no quiero que sufra ni llore mi niña que los tiempos han cambiado tanto estar vac收ado muy rico y pues